Veo The Wall Street Journal hoy que ven inminente una intervención militar de Estados Unidos o posibilidad y la prensa de Estados Unidos está indignada por lo de Bavispe de Sonora o cuál es la situación desde allá y el pulso diplomático también que veo también senadores opinando al respecto y criticando al presidente por la estrategia, todo por lo que ocurre en Sonora. Dolia Esteves, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bueno, lo del Wall Street Journal no es inminente. O sea, ellos están diciendo que no se puede descartar una operación militar. Aquí la reacción de Trump no se hizo esperar. A partir de las 8.25 de la mañana del día de ayer, hora local, despachó tres tuits consecutivos para ofrecerle al presidente López Obrador ayuda para limpiar de la faz de la tierra los carteles. Esa es una cita directa. Tras lamentar la muerte de mujeres y niños estadounidenses que, según dijo, quedaron atrapados en el fuego cruzado de dos carteles, Trump dijo que si México necesita o pide ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está presto, deseoso y es capaz de involucrarse para hacer el trabajo con rapidez y eficacia. No indicó específicamente qué tipo de ayuda quiere que México le pida, pero quedó claro que de tipo militar cuando afirmó que los carteles son cada vez más grandes y poderosos y que, cita, a veces necesita, se necesita un ejército para derrotar a otro ejército. Y vuelvo a citar, este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre una guerra, todo en mayúscula, contra los carteles de la droga y los desaparezca de la faz de la tierra. Esto fue lo que dijo el día de ayer, en la mañana, el presidente Trump. Y si bien los tuits cuidan las formas, puesto que están escritos en tono respetuoso, el mensaje de Trump es duro y directo. Al ofrecer ayuda para que México libre una guerra contra los carteles, Trump vuelve a la narrativa de su primera llamada con Enrique Peña Nieto en febrero de 2017, cuando le dijo a Peña Nieto que si los militares mexicanos no podían con los narcos los estadounidenses militares, sí, el uso de la palabra guerra y ejército en los tuits de ayer no fue metafórico. Al parecer, para disipar dudas sobre los tuits de Trump, el Departamento de Estado emitió poco después una declaración aclarando que la asistencia que están ofreciendo a México es del FBI. La Casa Blanca se limitó a decir que en la llamada telefónica, Trump ofreció a México ayuda para asegurar que los autores del crimen, de la masacre, enfrenten la justicia. La tragedia, el número más alto de ciudadanos estadounidenses asesinados de un solo golpe en México en tiempos de paz, fue la nota con la que abrieron los noticieros de las cadenas de televisión todo el día, los noticieros matutinos y vespertinos. En Fox News, que es la televisora favorita de Trump, los rostros sonrientes de mujeres y niños aparecieron todo el día en pantalla. Hoy es tema de primera plana en los principales diarios, el New York Times y el Washington Post destacan que la masacre evidenció los límites de la estrategia pacifista de López Obrador. En el Capitolio, el senador republicano Lindsey Graham dijo que preferiría visitar Siria que algunas partes de México. El senador también republicano Tom Cotton clasificó a México como un estado fallido y advirtió que si el gobierno de López Obrador no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses que viven en México, Estados Unidos tendrá que tomar el asunto en sus propias manos. The Wall Street Journal, un diario que no oculta su desprecio por el gobierno de la Cuarta Transformación, no se anduvo con rodeos. En su editorial del día de hoy, que titula La cartelización de México, el diario advierte que ante la imposibilidad del gobierno mexicano para proteger a los ciudadanos estadounidenses, no puede descartarse una operación militar de Estados Unidos. Y bueno, es una situación muy delicada. La intensa cobertura de los medios y las reacciones de algunos legisladores abonan en el imaginario de la sociedad estadounidense de que México es en efecto un estado fallido. Pues qué delicada, en verdad, ya la imagen, es decir, que estamos dando otra vez, volvemos a los tiempos de Calderón, cuando se hablaba de eso, o peor, Dolio Esteves, o al mismo nivel de ese estado fallido, a ver, ¿recuerdas esa teoría, es decir, de estado fallido que empezó a debatirse con Calderón por la guerra del narco, cómo se estaba cuestionando, y me preocupa que ahora también el tono sea ese? Bueno, sí, no sé, yo no puedo decir si es peor o es mejor. Aquí hay un nuevo elemento que sí es de mayor preocupación, que es la masacre de niños y mujeres en el territorio mexicano. Eso agrava la percepción de que puede existir desde hace mucho tiempo, no nada más bajo este gobierno de López Obrador, como dices, desde la época de Calderón, de que México está siendo rebasado por el poder de fuego, el poder de corrupción, el poder malvado de los carteles. Entonces, hay un ejemplo muy concreto, muy sensual para la audiencia norteamericana, que es el asesinato de niñas, de niños y mujeres. Entonces, eso empeora la percepción que de por sí pudo no haber sido positiva de México. A eso me refiero, que empeora la percepción de México. Es decir, por lo que me dices, están hablando algunos senadores de Estado fallido, están hablando de que prefieren ir a Siria que a México. A eso me refiero, la percepción, digo, es durísima. No, sí, porque les tocó, pues les tocó en casa, les tocó porque son ciudadanos norteamericanos. Yo creo que si los masacrados fueran ciudadanos mexicanos, no sería tanto el escándalo o la reacción tan fuerte de parte de Estados Unidos. Eso es lo que hace la diferencia en esta ocasión. Durante el gobierno de Peña Nieto y de Calderón se dieron incidentes, por ejemplo, la emboscada contra unos agentes de la CIA bajo el gobierno de Peña Nieto, pero no los mataron. Eran agentes de la CIA que estaban activos haciendo su trabajo en México, muy diferente. Hoy la situación es que la gente norteamericana, el ciudadano promedio de Estados Unidos, entiende lo que significa una masacre de mujeres y niños civiles indefensos luego de una emboscada. Y eso transmite, en efecto, un mensaje muy negativo y muy delicado para México, porque de por sí aquí hay mucho anti-mexicanismo y este incidente tan dramático incrementa ese anti-mexicanismo en un momento en que ya están a punto de arrancar las elecciones primarias y se puede reforzar el voto anti-hispano, anti-inmigrante, anti-mexicano con este tipo de incidentes tan dramáticos y tan simples de entender, ¿no? O sea, no es complicado entender que masacraron a mujeres y niños indefensos. No, totalmente, Dolia. A ver, me dices, ¿me puedes repetir? ¿Sí hubo llamada entre el presidente Donald Trump y López Obrador? Sí, ayer en la mañana el presidente López Obrador incluso lo anunció en la mañanera, se llevó a cabo esta llamada según el canciller Ebrard fue una llamada respetuosa en una situación muy difícil, según dijo, pero respetuosa. Y yo no tengo información dependiente de que no haya sido así. Hay que recordar que los tuits del presidente, sobre todo los tuits tempraneros como los que lanzó el día de ayer sobre esta cuestión donde sugiere que debe haber una guerra contra los carteles y que Estados Unidos debe ayudar, son tuits que no son necesariamente sancionados por los políticos de la Casa Blanca, son los tuits que mucha gente teme o que los funcionarios profesionales del gobierno de Trump temen porque pueden crear muchos problemas, sobre todo en las relaciones diplomáticas con los países. Y de hecho, ya hubo una especie de moderación de esos tuits cuando el Departamento de Estado dijo, un momentito, la ayuda que estamos ofreciendo es del FBI, no es militar, básicamente. Y la Casa Blanca no se limitó a decir que había habido esta llamada y que Trump ofreció a México ayuda para asegurar que los autores se enfrenten a la justicia. Muy diferente al contenido de un tuit de Trump que dice, vamos a limpiar a estos monstruos y para eso es necesaria una guerra, para eso es necesario derrotar un ejército con otro ejército. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, sí, claro. Me queda claro, Odolia. Y por último, entonces, veo que sería una decisión ya tanto del gobierno de México, primero, aceptar esa ayuda, esa posible coordinación que algunos medios ven como necesaria y algunos políticos, es decir, pero dividiría mucho a la opinión y a la clase política en Estados Unidos o crees tú que la clase política de Estados Unidos apoyaría la intervención militar de Estados Unidos en México o la coordinación, pues, o la ayuda. Bueno, la clase política de Estados Unidos está muy fragmentada. Exacto. Entonces, no se puede hablar de algo monolítico. Yo no descarto que haya individuos que sí consideren que debe haber algún tipo de intervención militar, pero eso no es política ni creo que se vaya a traducir en una política concreta. Yo no la veo por ahí. Como digo, lo que dice Trump no es necesariamente la política de Estados Unidos. El Departamento de Estado ya dijo la ayuda que estamos ofreciendo es del FBI. Yo no veo a este país con ganas de otra guerra o de otra intervención militar. Les ha ido bastante mal con las intervenciones militares en el Medio Oriente. De hecho, el presidente Trump está retirando o ya retiró un contingente muy alto que tenía en Siria. Entonces, en ese contexto yo más veo, ya más bien veo que la retórica de la necesidad de algún tipo de intervención o operativo militar de Estados Unidos es para ponerle presión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para demostrar ante el electorado duro anti-mexicano de Trump que el gobierno de Trump no se va a andar con rodeos en cuanto a cómo responder a estos asesinatos. Bien. Pues, Doña, te agradezco mucho. No sé si quieres agregado más que no te haya preguntado del ambiente de Estados Unidos respecto. Veo que ahora sí estás más que el culiacanazo o al nivel o los niños son aquí yo creo el elemento que está preocupando más. Sí, los niños, o sea, la masacre de mujeres y de niños es el elemento cualitativamente más preocupante de este escenario que estamos enfrentando, es preocupante y delicado. Y a mí me preocupa la vulnerabilidad que esto está creando todavía más a las comunidades mexicanas. Esta semana acabamos de ver un ataque de odio contra un hispano que le aventaron ácido en la cara. Este tipo de incidentes pueden darse amenazas telefónicas, por ejemplo, a la Embajada de México aquí en Estados Unidos porque está en todos los medios. Quiero subrayar que todos los medios televisivos e impresos sacaron esta noticia como la principal el día de ayer y hoy continuaron con entrevistas, más entrevistas todas en inglés con esta comunidad mormona en el estado de Sonora y Chihuahua en los estados entonces está muy dura la propaganda está muy dura la propaganda y eso siempre crea un caldo de cultivo para una situación que pues que no queremos este vislumbrar por ahora. ¿Tú temes? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, por ejemplo? Ejemplifícame. Pues lo que estábamos hablando, Luis Alberto, de los que están pidiendo un tipo de intervención militar. No, pero me refiero pero a ver es que dolia insisto todos estamos así pero yo lo llevo a un plano de ejemplificar de qué te preocuparía por la propaganda que llamas dices que está muy dura la propaganda y que esto pudiera entonces inclinarse a eso a eso me refiero a eso te refieres a un ataque contra un mexicano a un ataque contra varios mexicanos a un ataque contra una institución mexicana a un ataque en un restaurante mexicano o sea aquí dentro de Estados Unidos esta situación como la han estado presentando los medios hace más vulnerable a todo lo que es mexicano a eso me refiero hay muchos ataques de odio hay una supremacía blanca hay grupos muy anti-mexicanos violentos también está por otro lado todos los que apoyan el armamentismo y que y que saben que el gobierno de López Obrador está en contra de eso y está buscando maneras de reducir el tráfico de armas entonces lo que te estoy diciendo es que aquí en Estados Unidos México tiene muchos adversarios muchos enemigos muchos prejuicios entonces cuando tú ves que culpan a un gobierno o a un país por la masacre de mujeres y niños pues eso se incrementa se encienden las pasiones contra México y eso es lo que yo veo muy delicado bien a eso quería que ampliaras porque lo habías dicho y dije yo a ver a ese nivel pudiera llegar pero como tú estás allá y tienes ese pulso bien que lo explicas mejor y lo detallas muchas gracias dolia te agradezco mucho buenos días buenos días voy a hacer un corte y vuelvo con más información con la comunidad Amor Mónica cuánto tiene aquí por ejemplo lo que dijo ayer Durazo en el Senado voy a hablar con Edgardo Buscal y analistas de aquí también a nivel local estamos haciendo contacto con Marcelo Ebrard a ver si nos contesta que está aquí en Sonora y mucho mucho más qué opina usted de todo lo que estamos viviendo les recuerdo suscríbase al canal de YouTube para que usted nos pueda ver desde las 6 y media a la mañana ahora hermosillo en su pantalla plana en su televisión nos puede ver desde las 6 y media váyase a YouTube póngale Proyecto Puente y ahí usted le aparece y puede ver también las otras entrevistas que hemos hecho en ProyectoPuente.com.mx Facebook Live también en Facebook de Proyecto Puente está en el celular se va a desplazar conéctese a Bluetooth y se puede ir en el carro escuchándonos o en el sistema Google Play también de Android o en iPhone por todas partes y media cable también volvemos manca residencial gozarás de acceso controlado barda electrificación